El calendario maya La ciencia y la Biblia lo predijeron La ciencia lo pronosticó Pero nunca imaginamos Que realmente podía suceder En un mundo donde todo parece terminar La más grande historia de amor Está a punto de comenzar ¿Quién es la mujer del dibujo? La mujer del dibujo soy yo Tensión inquietante Tiene que ir Tiene que ir ¡Vamos! ¿Quién sos? Soy Sebastián Perdóname, padre. He pecado. He violado el cuarto mandamiento. ¿Has matado a alguien, hija? No, padre. Ese no es el cuarto mandamiento. Claro, claro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Qué bárbaro. ¿Vos? ¿Llegué temprano o no llegué tarde? Sí, re temprano. ¿Qué es eso que tenés ahí? ¿Hm? Sí, es eso que tenés ahí. A ver. Ah, no, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Gel? No, no. Estaba buenísimo porque salí temprano y me olvidé de poner. ¡Gracias! 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 Romance 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 No, 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 no. No, 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 no. Suspenso. No, no, no. No, no, no. Una aventura que no te podés perder hasta que la muerte nos separe. Esta noche.